No sabía escribir o no tenía firma todavía. Me conocían todos y cuando iba a otro club de otro barrio, decían, ah, y esa es la chica de las piernas cortas. Me tenían etiquetada como la nena de las piernas cortas. Y me sacaban fotos y demás. Íbamos a volver a grabar porque habíamos hecho el primer partido, los dos, y yo la había ganado. Después yo llevé una compañera y él llegó a otro y habíamos perdido o empatado. La otra vez, ¿cómo cuando vos te fuiste, qué te fuiste pensando con respecto a eso? En la revancha. En la revancha. Dadi Drieva que va a entregar la pelota y la recibe Belén. Sensacional de Belén, deja dos jugadores por el camino, toca para su compañera Vanina, Vanina para Belén. Toma el balón nuevamente. Quería jugar para Belén. Ahí va el remate. Y el gol. Ahí está Belén con el número 8 pisando la pelota. Tiene una habilidad realmente prodigiosa. Mara Daniela tiró gol. Golazo. Han empatado uno a uno Belén y Vanina contra Juanse y Jerónimo. Bueno. Terminamos. Pero les acabamos de terminar con un trozo, che. Nos faltaba la revancha y bueno, nos habían llamado. Y cuando estábamos por volver, nos llama la productora y nos dice que lamentablemente no podíamos hacerlo porque la mamá del chico se había quejado de que lo cargaba mucho en el colegio y que la verdad que no podía seguir así porque lloraba siempre y todo. Yo no lo veía mal porque al contrario, a mí me venían todas las felicitaciones y todo, pero pensándolo bien, no es bueno que una nena te haga un caño y en el frente de la televisión, al frente de tanta gente. Primero, principal pedirle perdón por la vergüenza que le habré hecho pasar en toda su infancia. Y segundo, sí, hasta me gustaría volver a jugar con él. A ver si él sigue pensando lo mismo de mis piernas, si tienen algo que ver con que si se juega mejor o peor las piernas. También me gustaría saber eso. Fue feo para él. Para mí no, al contrario. Para mí fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Y jugar por jugar, sin tener que morir o matar, y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies. Cuando estaba viajando para Chacomus de vuelta, me di cuenta que a veces se pierde y a veces se van. Lo que está diciendo él es que yo también le dije que jugar es divertirse. Y jugar por jugar, sin tener que morir o matar, y vivir y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies. Bailar es soñar con los pies. Un momento de gloria registrado, apareció Carla. O sea, atención, porque si aparece el pibe, estoy para que hagan la revancha acá. Nueve años después. Atención, Rubio. El chico se retiró del fútbol, ya me parece. No sé, ella acepta, viste que dijo, ojalá podamos hacerlo de vuelta. Bueno, todavía estamos a tiempo. Yo creo que veo una pelota y le salen ronchas a la mierda. No, no. Cecilia, no sé si usted, a mí por suerte cada vez que una mujer me humilló no había una cámara cerca. No sé, usted es de jugar al fútbol, no la veo. No. En algún momento he jugado fútbol mixto, pero así a lo loco, que me subía caballitos de los contrincantes, ese tipo de cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es el swinger? No sé qué decirle, esa cosa sí que cualquier futbolero serio se hubiera vuelto loco. Yo me divertía muchísimo. Claro, pero subirse a caballitos de los contrincantes es swingers para mí, no es fútbol. Pero bueno, si usted... Que los partidos de casados contra casados. Las cosas que hace Tarantuto yo no las voy a jugar. Pero no importa. Bueno, vamos a ir a la pausa y después tenemos más... Atención, que en la pausa tenemos otros momentos registrados y cómo puede hacer usted también si quiere participar. Ya venimos. Estos y muchos más momentos de televisión registrada por Canal 9. Me siento una sana envidia hacia ustedes. Pienso en el Estado, el Estado argentino que nos tocó a nosotros. Y pienso en el Estado actual, que no les está regalando nada, les está haciendo saber sus derechos, les está haciendo saber que tienen quizá el más importante de todos los derechos, el derecho a educarse, el derecho a progresar. Muchas gracias. Hay un país que quiere que estudias. Inscríbite en www.progresar.anses.gov.ar Que no sepa quién soy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Soy presidente de la liga antimundial de fútbol. Somos casos aislados dentro de los 33 millones de argentinos. Somos unos cuantos que realmente nos aburre toda esta parafernavia del fútbol y del mundial. Estoy a favor de la protesta, pero no estoy a favor de los métodos que se usan para protestar. ¿Por qué aceptaste en la bandera si estás en contra? Porque no hay nadie más que la quiera sostener y si no, sería una pena que se caiga. Algo vas a tener que hacer, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Antes de ponerle el pecho a la selección, de eso quedó claro, ¿no? ¿Es verdad que sabés las capitales de varios países? Sí. Por ejemplo, la capital de Argentina. Buenos Aires. Bueno, con la plata también, ¿no? Muy bueno. ¿Me sé a Jocicito? No, a Jocicito no lo conozco. Ahora yo soy a Jocicito. No hay ninguna herida profunda de consideración. ¿Me quedes tranquilo que no tengo nada? ¿Me quedes aquí? No, no, no. Igualmente. Cuidado. Dice, corra, dice, corra, corra, corra. ¡Corra, sí! ¡Para! Señor. No, mi negra, no me llore. Usted sí, vos sos mi fan, la presidenta de mi club de fan. Bueno, siempre te ponen bajo, te ponen 3, te ponen 4, 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 te voy a bailar muy mal, negra. No, 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 no comprendo, realmente no comprendo, no comprendo, está hablando el profesional, te están dando una oportunidad, no me entiendo, estás mirando para atrás. Bueno, Tomás, cinto mamita, no gasta el tiempo. Gracias a tus compañeros, vas a estar en la clínica del tiempo chido. Gracias a tus compañeros, vas a estar en la clínica del tiempo chido. Tomás del palo, y ahora Tomás del palo. Cecilia Topazo, Pablo Rari, Gabriel Solis. ¡Una edición desplicada! ¡Sí, señor! A mí me quedó una hoja y está rota. Mire usted, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, Cecilia, querida, ha llegado el momento de primero agradecerle que usted haya venido a este programa, y ahora queremos saber qué le pareció. Bueno, qué responsabilidad. ¿Por qué? No, me parece divino, me sentí súper cómoda, ustedes dos son muy cálidos. Vamos a hacer un poco el tonto y re tonto entre ustedes. ¿Nos está alojando? No, no, creo que sea vivo de todo. No, me divierten mucho. De verdad, soy espectadora del programa en casa, y me sentí tan cómoda como cuando lo veo tirada en la cama los sábados. Así que, nada, agradecer mucho también el informe que hicieron sobre mí, porque la verdad es uno de los mejores que vi, y nada, es muy completo, te enterás de todo lo que pasa. Así que, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Besos grandes a la familia, nos vemos en la semana. Dale. ¿Por qué se vieron en la semana? Porque tenemos cosas de cómodo, tenemos negocios de cómodo. Nos vamos y nos reencontramos el próximo sábado en este autoservicio televisivo que hemos dado a llamar Televisión Registrada. Televisión Registrada, muy bien, bravo. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes, son un amor, te juro, me trataron muy bien, me sentí cómoda. ¿Viste? ¿Qué pasa? El besito de Lucho y Julieta. No se dieron nunca un besito. Y no es el momento ahora, es el momento. Para la gente que lo quiere ver. Pero callate, tú, por favor. Si le tuviste ganas siempre, montón. Esos casi amigos que tenés, casi ayudan a desenterrarte. Se organizan en un casi club absurdo. Inventaron casi infamias que me ubican en leyenda. Y ese casi mundón que crees, casi a punto está de replegarse. Ese casi algo que crees que somos, casi estamos por tomar partido equivocado. Nada me interesa que no sea imposible de lograr. Será por eso que me fijé en ti. No se puede oír las advertencias que hacían los demás. Son muy lindas por dentro y por fuera. Uy, Dios, llegó el plomazo. Para. Para, antes de que pienses nada, te comento que me agarraron acá de consultorio sentimos. Y en el medio del velatorio, la viuda se dio cuenta de que estaban despidiendo a otra persona. Pero si los propios hijos, que son la sangre de su sangre y la carne de su carne, no se hicieron cuenta. ¿De qué no nos dimos cuenta? De que se equivocaron de muerta. Estábamos hablando de un caso del cual no recuerdo Paula José Antecedentes, ¿no? Pero si eran los zapatos de mamá. Por los zapatos se reconoce una madre. ¿Qué familia? Y aquí todos retorciendo del dolor como unos idiotas. Esos casi vicios que tenés, casi ayudan a desdibujarte, en esta acuarela que crees que somos, no merita que seamos hija de los sábados. A la pobre Virginia Lago. La hacen el papel de boluda total. Una vueltita. Uy, homenaje. Toda, de bordo. Y iba a punto de robar un quesito antes de hablar con ustedes. Miren lo que es este flancito. La primera vez que salimos ya está. Nos enamoramos para siempre, mi amor. Sí, mi amor, para siempre. Mi relación con Silvina era una de las peores relaciones de la historia del mundo, seguro. Nos enamoramos para siempre, mi amor. Sí, mi amor, para siempre. Y esto es un anticipo del paro nacional de mañana, donde adherimos, paro nacional de mañana, donde adherimos, donde avisamos. Nos tratan de desprestigiar al paro.